Amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en lo que es el corredor del barrio de Los Apos. Aquí en Puebla Capital, desde este punto les platicamos que la Secretaría de Infraestructura Municipal ha señalado que la intervención que se había planificado para llevarse a cabo en este barrio, la cual incluso causó polémica y alguna inconformidad por parte de vecinos, ya no se va a realizar en lo que resta de esta administración. Quedará entonces el proyecto ejecutivo de las obras que se tenían planeadas en el barrio y se quedarán para que la próxima administración de José Chedragui Budip analice su pertinencia o no. Hay que recordar que se planeó la intervención de las calles, las principales calles de este corredor y al final de cuentas se tomó la determinación de no iniciarlas y por lo tanto tampoco quedarían pendientes, sino que se heredará el proyecto ejecutivo al próximo trienio. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín.